Arco, este año, las propuestas que hemos visto han sido muy interesantes porque hay mucha pintura, escultura, fotografía y realmente la aportación está muy bien. Y yo me decanto por este pintor porque me parece muy interesante, con un lenguaje muy particular, he seguido toda su trayectoria y me parece un cuadro digno de estar en Arco y de ser visto. Pues mi impresión de Arco este año es que hay más pintura que otros años, la verdad es que me gusta muchísimo, me gusta ver que en Arco haya tanta pintura. Yo creo que solamente desde que se inauguró Arco me he perdido dos ediciones y hasta ahora lo que más había visto en los últimos años era fotografía, era mucho vídeo, mucha instalación, pero este año vuelvo a ver otra vez mucha pintura. Esta obra que tenemos detrás, que es una obra de Monta en Rosenburg, es una obra que para mí ha sido un feliz encuentro. Veo que hay muchísima obra de estos artistas en esta edición de Arco y lo que fundamentalmente me atrae de ellos, lo que me gusta desde que les conocí hace aproximadamente unos ocho años en el Dados de Salamanca, es no solo la técnica pictórica, que es muy académica en cierto sentido, aunque parte de la fotografía es muy fotográfica toda ella, lo que me gusta es que siguen fieles a la utilización de esos temas de adolescentes en espacios, en rincones propicios para el botellón o para la juventud en general, esos rincones de los ríos, de las afueras, de los solares, de las ciudades. Siempre ha sido una obra que para mí tiene un misterio muy interesante, no es que me interese el mundo de los adolescentes especialmente, pero sí me gustan especialmente los espacios geográficos, las localizaciones donde se desarrollan todas las historias que nos narran a través de estas pinturas. Bueno, Arco, sabemos que esta cita anual del arte con el maraño español, siempre caemos un poco en la misma retórica, parece como si Arco tuviera que ser aquí el boom de las innovaciones, ¿no? Arco es una feria de arte y como tal feria de arte las propuestas son de mercado, ¿no? Esto si no lo tenemos claro, más lo vamos a llevar. Y además no hay suficiente tiempo como para que nos sorprenda, aquí constantemente estamos viendo arte contemporáneo, lógicamente, yo nunca persigo sorpresa, lo que persigo siempre puede ser coherencia, ¿no? En este sentido yo creo que Arco tiene un formalismo muy especial, tiene un formalismo muy, muy, muy logrado y lógicamente son piezas de mercado, ¿no? Como su propio nombre indica, Arco, feria de arte contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido no creo que tengamos que echarlo más a la cabeza, si hay cosas nuevas, si hay cosas viejas, que sorprende poco. ¿Por qué ha de sorprender? Si estamos hablando del conocimiento y la reflexión, ¿por qué no hablamos de eso precisamente, no? Cuando se ha visto un conocimiento profundo que tenga que ver con la sorpresa, ¿no? La sorpresa es otra cosa, pues la publicidad, la socurrencia. El arte ni es socurrencia ni es publicidad. ¿Vale? Sí, vale. Ahora un poco de las piezas que me he visto. Las piezas que presento en Arco en la guerrilla más estrella tienen el nombre genérico de afluenza, ¿no? Afluenza lo que, bueno, el esmotiv con lo que yo he trabajado es esta incapacidad y esta ansiedad que se produce por el ansia de la acumulación, la sociedad, dijéramos, neocapitalista, ¿no? Y más concretamente cuando no hay, dijéramos, una formación, fortunas heredadas con mucho dinero y esta afán de acumular, pues genera esta insatisfacción permanente, ¿no? Esta insatisfacción permanente lo que produce a veces es una enfermedad de ansiedad e incluso crímenes, ¿no? Traigo piezas desarrolladas en la ciudad, la ciudad como decorado y como lugar de vivencia de las personas, ¿no? Nueva York, Cuba y Barcelona son piezas acabadas hablando de la perfección y de idealismo, ¿no? Porque el idealismo como contrario, pero al mismo tiempo como complemento a esta afluenza, ¿no? He cogido la ciudad de Nueva York como el icono de Occidente, este icono que representa el triunfo, ¿no? El triunfo de lo económico. China quizás como la nostalgia y quizás la pérdida de lo que pudo ser en su día, el sueño de lo revolucionario, ¿no? De un mundo mejor. Y Barcelona, pues este proceso que estamos ahora mismo viviendo, tanto de turismo como de identidad, ¿no? Son piezas acabadas como objetos en términos de que el objeto es lo que se intenta acumular. Bueno, esta edición de Arco 2016 me parece que es muy rica en cuanto a expresión, en diferentes formatos y materiales, efectivamente hay mucha fotografía, hay mucho dibujo y mucha obra pictórica, lo cual me parece un acierto recuperar ese aspecto de las antiguas emociones. Pero he elegido esta pieza de Juan Garay Zaval porque me parece muy interesante, está fuera de un concepto puramente estético y me parece que ahonda en lo intrínseco de la construcción, ¿no? Con esos tres materiales del acero, la madera y el hormigón. Y resueltos de una manera muy consecuente, estructuralmente muy oportuna, cómo se abrazan los materiales entre sí y cómo se dibujan el espacio. ¡Gracias! 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 este 2016. Me parece una feria bastante sosegada, muy tranquila, sin grandes barbaridades, con una clara recuperación de la pintura, mucha fotografía, pintura. No aparecen estas historias tan escatológicas y duras de años anteriores. Me parece que está muy sosegada. Es una feria bastante bella. No hay grandes cosas que llamen la atención de impactarnos, de quedarnos boquiabiertos, pero, vamos, yo creo que es de gran belleza. He elegido este espacio de Juan Adiz Furgo, es una galerista vallisoletana, precisamente. Yo soy pintor, como me imagino que sabéis, y un poco por reivindicar la pintura y el dibujo, he elegido, pues bueno, ha sido una historia muy rápida, pues estas grandes piezas me parecen de un portugués que es Pedro Cabrita de Reis, que me parece que son magníficos. Pero entonces, soy pintora, artista y la cantora. Lo viven parladó en moto, la encarna de ropa. Manipule la pintura, de cartón. Melas rooms es una sponsequenca. Gracias.